En este mundo maldito, mi batalla va a empezar Están todos perdidos, su muerte llegará Siempre me encuentro en esta guerra, será que tiene un final O este tren que nunca para, al infierno llevará a la humanidad A la humanidad Dios bendice a tus niños, la muerte nos llevará No queda otro destino, no queda vuelta atrás Puedes ponerte de rodillas, pero si no tienes la fe O este tren que nunca para, al infierno llevará a la humanidad A la humanidad O este tren que nunca para, al infierno llevará a la humanidad La sombra silenciosa En esta oscuridad, los ángeles cayendo El fin se acercará, no preguntes por perdones Porque ya lo hiciste mal O este tren que nunca para, al infierno llevará a la humanidad Oh, yeah Para la humanidad Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video